Tomar las riendas y avanzar por el camino es trabajo de mujeres y hombres comprometidos. Las decisiones que yo tomo son importantes para mi comunidad. Porque si voto estoy construyendo un mejor lugar. Elegir libremente es mi derecho. Votar es actuar. Este domingo 5 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.